¿Cómo se llama? ¿Aceite? ¿Cuál? Aceite ¿Cuál aceite? Baby Oyo Oyo ¿Cómo se dice? ¿Cómo dice Elena? Baby Oyo 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 ¿Quieres un papel? Sí, porque no voy a manchar Ay, ay, ay Lo que hay que hacer en esta vinta Como dice Millonario Cuidito cuando se hace mi cuarto Porque tú no lo limpias Y no lo puedes hacer en el baño, ¿verdad? ¿Qué? No 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 Uh, yeah, have you seen Tridi? Uh, no, no today. Is there something in Boston? Uh, no, she just said that she'd come with me to the hospital. It's my gran. Confirmation to leave school. Uh, no, it's a slip-down mind, uh, I'm sorry. Never mind. I'm sure I'll be okay, ma'am. I don't know. ¿Cuál es la música? La música? Uh-huh. Oh, ¿dónde está este CD? ¿Eh? ¿Qué música trae? Para el monstruo, ¿no, papá? Se le dice que escucha. No, 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 no. Ahí está, papá. Pasa más para ver los pies. Ponlo, a ver, ¿cómo lo pones? Va para abajo. Pon música, mami. ¡Todo lo que te... ¡Ah, todo lo que te... ¡Ah, todo lo que!